La violencia comunitaria es precisamente aquella que aparece más invisibilizada porque es lo que se replica producto del machismo dominante, del impedir que la mujer ejerza sus derechos y que por lo tanto se tiende a normalizar como que las mujeres son víctimas de alguna violencia porque algo hicieron. Entonces, por lo tanto, quien comete esa violencia de alguna manera es aplaudido, es apoyado, es justificado por el resto de la comunidad. Eso es producto, en efecto, de causas económicas, sociales, culturales que tienen que irse desmontando. ¡Gracias!